Ya en plena temporada estival, en la comuna de Los Andes se inician también las actividades enfocadas a niños y niñas que por diferentes motivos no tienen la posibilidad de salir de la zona para vacacionar. Tomando en cuenta esta situación, es que desde la Corporación de Deportes del municipio andino se ha preparado una serie de actividades recreativas y deportivas insertas en los denominados programas Escuelas de Verano. Se trata de un proceso que se inicia el próximo día martes, 8 de enero, y que se extenderá hasta el 28 de febrero en la piscina del Liceo América. Para esto, se ha gestionado con las distintas juntas de vecinos y con las madres temporeras, siendo los hijos de estas últimas quienes darán por inaugurada la temporada. La actividad es, por ejemplo, de las madres temporeras, ellos van a trabajar hasta el 23 de febrero, ¿no es cierto?, y nosotros como corporación hasta el 28 de febrero. La idea de la corporación es ir cambiando, ¿no es cierto?, las juntas de vecinos semana a semana, trabajando con distintas juntas de vecinos, ya sea los copihues, centenarios, así sucesivamente, para ir trabajando con la gran cantidad de niños que tenemos en nuestra ciudad de Los Andes. La idea es que nadie quede fuera. La idea es esa, la idea es que todos participen, todos los niños tengan unas actividades deportivas y recreativas durante este verano. Para el desarrollo de estos campamentos de verano, se cuenta con profesores de educación física, monitores y salvavidas capacitados para atender a los más de 100 niños que se espera, llegan semanalmente a disfrutar de la piscina. Además, se contempla durante el verano el desarrollo de escuelas de natación, las que se desarrollarán en el mismo recinto recreacional y cuyo financiamiento es dispuesto por el Instituto Nacional de Deportes de la Quinta Región. Esos son talleres que nosotros nos adjudicamos a través del INED, ¿no es cierto?, que van a ser cursos de natación gratuito para la comunidad andina. Son cinco talleres que se van a desarrollar en esta piscina de América, desde el 4 de febrero hasta el 15 de febrero. Son dos semanas, ¿no es cierto?, de clases de natación con profesores que trae el INED. Van a ser clases gratuitas durante la mañana y para los adultos, en un taller para los adultos, ¿no es cierto?, después de la jornada de piscina que es cancelado, ¿no es cierto?, a partir de las 7 de la tarde. De acuerdo a la planificación dispuesta por la Corporación de Deportes del municipio andino, todas las actividades finalizarán en el mes de febrero con un gran...